Ya el miércoles a las 10 de la noche en la zona de los pulpos en la playa del rinconcillo será proyectada de manera gratuita en la película de animación Hotel Transilvania 3. El jueves a las 10 de la noche continúa el ciclo de teatro Un verano con los clásicos que en su segunda edición escenificará en el clauso de edificio a la escuela habilitado para ello a la usanza de los antiguos corrales de comedias del ciclo de oro la obra de Francisco Ruiz Orrilla donde hay agravios no hay celos interpretada por la compañía en la teatrera bajo la adaptación y dirección de Asun García. Las entradas están a la venta en discosgrammys, etiquetentrada.com o en el edificio de la escuela antes del inicio de la comedia. Estas actividades se complementan con las exposiciones temporales, la búsqueda de lo contrario de Carmen Lloret en la sala Cajasur, la muestra colectiva Profanías, homenaje a Murillo en el Museo Municipal y paseos con Frida de Esperanza Garzón en el centro documental José Luis Cano.